¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos Pero de verdad Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Sarandonga Yelo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Tocomán Cuando yo tenía dinero Me llamaban Tocomán Como arraja no lo tengo Ay, me llaman Tomás Tamar Así Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Yelo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Yo llame cantar Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Y luego dice la gente prima Come bobería Ay, no vamos a comer Sarandonga Yelo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Yo llame cantar Los gitanos y los baños Y gracias se dan la mano, con alegria y buen cante Nos queremos como hermanos, unos nos miran de frente Y otros nos miran de lado, pero la rumba es la madre Y allá, todos les cantamos, ay Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Y Sarandonga, y el lobo en todo el puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, yo llame cantar Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Un sorbitro por nosotros y otros, por lo que no están Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, de mañana es domingo Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, chibirín, chibirín Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, chibirín, 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 chibirín Sarandonga, chibiricu chibiricu sarandonga, yo que me encantan Sarandonga, yo que me encantan, Sarandonga, yo que me encantan Sarandonga, oh que me encantan Así se canta los gitanas